Creo que va a ser todo, vamos a ver si lo elimina Ahí Y eso es todo Vámonos con la chiquita, pero está vivo No lo maté, que bueno Ahí está Y eso es todo De película Claro que sí Hey YouTube, mira lo que te traje La Super Turbo, como a ti te gusta Y la inteligencia va a utilizar a Ken Contra Científico 28 que usa a Honda Y ustedes saben que la inteligencia también jugaba con Ken Buena Le damos abajo Le damos abajo Buen combo Buen combo y eso es todo Y así le ganamos el primer round A Científico Es de República Dominicana Igual que yo Y la inteligencia probando su Ken Antiguo Los rompo Y el Aduken estaba en pantalla todavía Le damos abajo ¿Cómo va a salir de eso? ¿Cómo mi gente? Le pego el segundo Shoryuken Oh Muy buena Buena secuencia Me le voy Y eso es todo amigo Con el de fuego Lo esquivó Y así le ganamos El primer combate A este Honda Inteligencia Utilizando a Ken Poco visto en el canal Creo que solamente uno Contra Tijo Jugué Y esta es la segunda vez Que traigo a Ken Puedo decirle Que yo soy muy bueno Sacando los Shoryuken Con Ken Así que Cuidado con eso Y Ken lo saca muy rápido Es el Choto más rápido Le doy Le damos abajo Le damos abajo de nuevo Creo que le voy a frustrar el juego Creo que se va a desencantar De un juego así Ese es un zoneo Que yo hago con Ken Y le saco un perfecto Le damos abajo siempre Honda lo coge Ahí está Ahí no encuentra que hacer Pero créanme Que hay Honda Que no cogen esa Le pegamos ese 3 Brinca de nuevo Ahí está Antiaéreo Y así se pone 2 a 0 Contra Honda Bueno Que le digo a científicos Si ve este video Eres bueno Claro que si Pero que ese juego Es el counterpite De Honda Es Ken Coge Aguile Me pega Oh no No fue eso No fue Choryuken Buen throw Le pego la patada Y hago el throw Está en la prisión Le pego ¿Qué va a hacer? ¿Va a brincar? Ahí está Muy bien Me felicita A felicitarlo a él También con los coins No fue Choryuken Se me está zafando De nuevo Un déjà vu Wow Me rompe el pie ¿Y hago el throw? Choryuken Ya es una prisión De ahí no sale No sale Y lo mata Aunque se cubra Y lo pongo 3 a 0 Científico Tiene un nivel Medio Bajito No es Un gran jugador Pero de todos De todos modos Hay que darle chance A todos los jugadores Aquí Y quería traer A mi Ken Contra Ryu Nos damos los dos Le doy abajo Pego Choryuken No mete el pie Que te lo corto Y así le gano El primer round A Científico 28 Buena esa Buena la prisión De una vez Ah no pude darle Nos damos los dos Ahí está No salga de ahí Salta Salta Choryuken El mediano Y el chiquito Lo voy a engañar Lo voy a engañar Oh no se deje engañar Y muere 4 a 0 Mi gente A Científico 28 De República Dominicana Vamos a ver Sigue con Ryu Vamos a jugarle Sucio Control A ver que le hace Vamos a ver que le hace Oh que buena No mete el pie No brinque Buen throw Me lo hizo la mi Me zafo Buen Choryuken Oh Como si fuera otra gente Throw pa ti Y throw pa ti Se lo dije Que le iba a jugar a throw Pero mire Se movió ahí Como si fuera otra gente De verdad Hice una técnica muy buena Vamos allá Dos Choryuken Seguido Cuidado Que te rompo el pie Si Parece otra gente Ahí si Parece otra gente Le pego el segundo Tiene buena defensa Throw pa ti Throw pa ti Throw pa ti Y fuego Y así muere 5 a 0 Científico Muy bien La super turbo Como a ti te gusta Y nos vamos a enfrentar A Salox Que es de México Parece que va a jugar Con Cami Yo voy a usar A la Intel A Perdón A Mr. Bison Se fue con Guile Yo me voy con Mr. Bison Salox de México Así que acomódate Es un primero a 5 De una vez me rompe Oh buen throw Me rompe el pie Buen throw Oh no fue eso Me toca el mío Y así le gano Sin vital Le gano El primer round El empezó con una flaski Vamos a ver si lo hace de nuevo Lo abro Buena esa Parece que tiene nivel Buena A el supe ahí Le metí las dos Barredores en mi Él lo hizo el supe Pero le falló Y así me anoto El primer combate Contra Salox 78 De México Vamos a ver Se fue Se fue de Guile Cogió el mismo Mr. Bison Sintió el ki Señores No quemamos los dos No quemamos los dos Lo abro Buena Lo quemo mi gente Y así le gano El primer round Pero estaba a su favor Ganarme Él es bueno Con Bison Me hizo unos cuantos Tracks Buenísimo Esa Buen Mira eso Lo abro Buena Ah Me quemó Le metí Buena Y Antes de que salte Le pego la patada media Y lo pongo Dos a cero A Salox Ya le gané Ya le gané Ya le gané Con Mr. Bison Vamos a ver A quién coge Si es un chansún Y lo coge a todito Sigue con Bison Si Tiene buenas probabilidades Con Mr. Bison Lo sabe usar muy bien Pero vamos a entrarles rápido De una vez Yo sabía que me iba a hacer eso Buena Intento Uh Esa si fue buena Y lo quemo Uh Buenísima Ay 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 Se entregó Se entregó Y así le ganó El round Fácil Ala de nuevo La patada Ajá Oh Mire Y un throw Lo damos los dos A ver si lo mareo Ahí está Buenísima Y le doy en miti Él hizo un throw Pero no salió Y lo pongo Tres a cero Mi gente Aprovecho para saludar A toda mi gente De mi México Lindo y querido De Colombia De Ecuador De Perú De Uruguay De Costa Rica De Chile De El Salvador De Argentina Todos esos países Uh Uh Variado Bueno Arriba y no lo mueve muy bien Para serle sincero No lo mueve bien Me puso jajajaja Claro Vamos Dale Yo hice Fue la tijereta Intente quemarlo Pero lo hizo muy rápido Buen 4 a 0 4 a 0 Mi gente Vamos a ver Quien coge ahora Ya se dio Ya se dio cuenta La diferencia de nivel Y está medio desencantado Y con macros Pura manada Y con macro Me puso Bueno Que dice que Repórtalo ahí A mi me han reportado Bueno se me olvidó El nombre del creador Y el dijo que no Que yo juego legal En Parece que en Finlandia Ajá En Finlandia Que él está El creador Del Parque Que dijeron Inteligencia Guaya con macro Y él investigó Y dijo que no Ay que buena Le doy abajo Uh Ah pero Ah pero lo hace bien No meta Y así me pongo Match point Mi gente Repórtalo Si tú quieres Que aquí no hay macro Uh Ya Y se fue Mi gente No aguantó La presión Y a ti Si te gustó El contenido Dale a like Y nos vemos En la próxima